Testigos alrededor de la avenida Valle de San Ángel hablaron al 911 porque reportaron detonaciones de arma de fuego. Por lo menos siete detonaciones, al parecer dos camionetas se disparaban entre sí. Afortunadamente no hubo lesionados ni daños a ningún otro vehículo, pero la circulación fue cerrada durante cuatro horas. Aquí la información completa. Tras el reporte de detonaciones por arma de fuego, la avenida Valle de San Ángel fue cerrada a la circulación en el municipio de San Pedro. Los disparos fueron reportados entre las 9.40 y 9.50 horas a unos metros del Deportivo Alpino Chipinque. De manera extraoficial se informó que la encargada de un negocio activó una alarma tras escuchar las detonaciones y observar a unos sujetos con armas dentro de dos camionetas. Testigos señalaron que hombres a bordo de una camioneta Audi en color blanco dispararon hacia arriba mientras avanzaban sobre la avenida Valle de San Ángel rumbo a Chipinque. Sin especificar el modelo, señalaron que otra camioneta en color negro venía detrás de la Audi en la que otros hombres realizaron detonaciones. Según testigos, ambos vehículos se dirigieron rumbo a Chipinque y ya no regresaron. Al llegar al lugar, elementos de la policía de San Pedro encontraron casquillos sobre el pavimento, por lo que solicitaron la presencia de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Por alrededor de cuatro horas, la avenida Valle de San Ángel estuvo cerrada para que los peritos hicieran la investigación correspondiente y levantaran los casquillos. Fue cerca de las 13 horas que la vialidad fue reabierta a la circulación. Elementos de la policía descartaron que personas resultaran lesionadas por los disparos. Cerca de donde se dieron las detonaciones, había negocios con cámaras que pudieran ser revisadas por la autoridad para dar con los responsables. La zona donde ocurrieron los hechos es una de las que más vigilancia tiene por parte del municipio. Sin embargo, no se reportaron detenidos por estos hechos. Con imágenes de Eduardo Huerta, Telediario, José Luis Marroquín.